Cuentes peatonales fueron hechos para el uso y la protección de la vida de los peatones. Este tipo de obras se ubican en sitios de constante flujo vehicular y donde cruzar caminando representa un riesgo. Uno se les dice, pues, pero no obedece, pues a veces te dicen, no, pues usted qué se mete, no, pues por seguridad usted, este, señorita, joven, lo que, digamos, pues ellos no hacen caso, pues. El crucero del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca en la carretera internacional es uno de los sitios de constante peligro para peatones. Pues para mi inseguridad, sí, para eso es. Pero yo sí ocupo siempre el puente, sí, porque primero exigen y después no, no lo ocupan. Yo creo que los maestros pidieron este puente y no lo ocupan. Sí, y también por educación vial, ¿no?, porque es uno de los problemas. Por eso, hace años se construyó un puente peatonal, pero no todos lo utilizan. Esta mañana, una profesora fue atropellada en ese lugar. MVM Televisión se encontró con este panorama y con todo tipo de justificaciones para no usar los puentes peatonales. ¿Usted utiliza los puentes peatonales? ¿Por qué? Por la operación. ¿Por qué no utiliza los puentes peatonales? No sabe que los construyeron para seguridad los peatonales. A veces las exigencias de tiempo. ¿Por el tiempo? El tiempo nos hace y la hora. Oiga, ¿pero este crucero es muy peligroso? Sí, bastante. ¿Qué más tardado cruzar allá que cruzar en la calle? Oiga, ¿no sabe que este crucero es sumamente peligroso? Sí, claro que sí. ¿Hace rato atropellaron a una persona por no usar el puente peatonale? Sí, claro que sí, es peligroso cruzarla. Buenos días, ¿por qué no utiliza los puentes peatonales? ¿Por qué? Porque me tardo más. Se tarda más. Oiga, ¿pero no sabe que es peligroso cruzar por esa vía? Pues sí, pero siempre tengo cuidado. ¿Tiene cuidado? O sea, cuando vengo con mis hijos utilizo el puente, pero cuando vengo yo sola cruzo la calle cuando es posible. ¿Es necesario que los utilicemos? ¿Para eso los construyeron? Sí, es cierto que es necesario que lo utilicemos. Pero a veces por cuestión o factor tiempo. Oye, ¿utilizan el puente peatonale? Ah, bueno. ¿No lo utilizan? Con información de MVM Televisión, imágenes de Osvaldo Mijangos.